Esa paz, por mucho que los hombres quieran buscarla, no la llevará. No, no sé mucho lo que dice el presidente. Que el proceso de paz, que no se ponen de acuerdo para nada. Nos han estado hablando sobre un proceso de paz, que siempre se ve, pero solo se queda como en palabras. Y está favoreciendo más a la guerrilla que a la misma población civil. ¡Deja de hablar sin saber! Somos el colectivo de periodismo del suroeste. Somos jóvenes de 11 municipios de la cuenca de la Cimpaná y la cuenca de San Juan, del suroeste y de Antioquia. Cada 15 días nos reunimos para aprender haciendo gracias a los esfuerzos de la Corporación Surcom y del Periódico del Suroeste. Para mí, el colectivo de periodismo es formativo. ¡Colaborativo! ¡Educativo! ¡Informativo! ¡Divertivo! ¡Creativo! ¡Eso somos! Nosotros asumimos el reto. Y es que queremos que se deje de hablar sin saber. Porque la solución no es criticar, es actuar. Y para actuar hay que estar informados. Nuestro reto es desarrollar la iniciativa Deje de hablar sin saber en medios de comunicación. Identificamos que la gente opina y opina, pero no sabe y no sabe. Un grave problema de desinformación. Y nosotros, como colectivo de periodismo, lo que queremos hacer es que la gente deje de hablar sin saber. Para lograr esto, vamos a hacer cápsulas informativas en el noticiero de Redesur, el cual se transmite cada ocho días por todos los canales comunitarios de los municipios del suroeste. Entre más medios de comunicación abarquemos, a más personas podremos llegar, tales como jóvenes, adultos o niños. Vamos a publicar en el periódico regional, el suroeste, artículos e historias que narran sobre el proceso de paz. Nos encanta la radio y por eso también decidimos realizar notas radiales informativas sobre el proceso de paz. Para así asegurarnos de llegar a todos los rincones del suroeste. Y estas notas serán transmitidas en todas las emisoras comunitarias del suroeste. El material que realizaremos para que la gente deje de hablar sin saber será publicado en internet. Ese material estará en el sitio web del periódico del suroeste y en las redes sociales que aparecen.